Entonces, o sea, mi piel es delicada, o sea, es sensible, y no es como la piel del resto de luchadores, no solamente es el color, es también cómo se siente y la suavidad, y por eso uno de estos chops me deja unas marcas horribles, rojas, una semana, y no solamente a mí no me gusta, sino que además me duele, y a la duquesa le incomoda, tú sabes que el cuerpo del Virrey es un tesoro, entonces por eso es que, por eso estoy tratando de decir que en adelante en gladiadores, yo voy a hacer todas las luchas que se puedan, todas las luchas que ustedes quieran, y que la gente determine, que la gente pida, y le voy a dar a la gente el espectáculo que necesita, pero no chops, es mi única condición. No te ha dicho el parce, me ha dicho el, yo creo que vas a tener que hacer un pedido especial del ungüento de mandala o el que te eches en el pecho, porque el 420 en gladiadores 4, tu oponente es Apocalipsis. Vigo, espérate, ¿por qué?